¡Suscríbete! Pues este Omega Syndrome viene a intentar sobrevivir, vamos a decirlo así, en el PvP Porque, como podéis ver, la unidad es de color verde Color que viene muy mal para un Gogeta Super Saiyan 4 Que vamos a ver hasta la saciedad en la partida multijugador, ¿no? Unidad verde de tipo Blast, ¿vale? Un poquito hacía ya un tiempo que no teníamos Blast, ¿vale? Y que tiene, al menos tiene, cualidades muy interesantes Que yo creo que a futuro sí puede venir, sinceramente, bastante, bastante bien, ¿no? Bueno, unidad que viene con una cosa interesante, que es esto La inmortalidad, que es la misma habilidad, como podéis ver, que tiene Goku Bardock Cuando llegue a hacer su vida, no se va a morir, aunque sea, digamos, por habilidades anti-zombie Va a quedarse unos segunditos ahí aguantando, se lo va a rellenar su vida y va a continuar luchando Hace que la unidad sea bastante desaspecto, por... pesada, vamos a decir Y que tenga más capacidad de supervivencia ante tanto Gogeta que nos vamos a encontrar, ¿no? Eh... unidad de tipo Blast, aunque en las primeras stats, como podéis ver, tiene más físico que Blast No sé, como lo estoy entrenando, no sé si llega a tener más, pero bueno, no importa realmente Doble de Blast, eso es interesante, ¿vale? Y tiene una de ellas en la que la carta de energía que al usarse inflige daño de un 10% adicional durante 10 counts Categorías de Gaunt Maligno, GT, Regeneración, Absorción, Guerrero Fusionado, Enemigo Poderoso Y... 6 ¿Esto de 6 qué es, tío? Eh... no entiendo esta categoría, la verdad Cree que sea alguna cosa relacionada con algún evento del juego Pero bueno, no importa Destreza muy rápidamente, la física, bueno Eh... tiene Blast Armor, importante 100% de probabilidad de infligir superveneno Que le va a bajar más rápidamente la vida al rival, lo cual está muy bien La Blast, eh... 100% de probabilidad de infligir superveneno también O sea, cualquiera de las cartas básicas va a meterle veneno Aparte de las determinadas Blast Clevada también un 10% adicional de daño durante 10 counts La... la azul Que es de distancia, eso es importante también Inflige daño contundente y al ejecutar daño especial más 30% Infunde a todos los enemigos, cantidad de recuperación y salud Menos 50% durante 10 counts Y si acierta, 30% de infligir desmayo Y 100% de probabilidad de infligir superhermorragia Que interesante, unido eso al superveneno Hace de esta unidad una unidad para meter mucho de buffo al rival Lo cual puede ser interesante Al menos para ir limándole poquito a poco esa vida La verde Y más 50 Hasta ahí, ok Destruye dos cartas del enemigo al azar Cancela refuerzo del estado del enemigo Infunde a todos los enemigos Tiempo de esperar más 2 Para el cambio Daño recibido más 20% como degradación de habilidad Otro de buffo Además Infunde un instante de efectos según las condiciones Y es que Cuando pasen 50 counts A ver si me entiendo Adelante va a infligir sin defensa del propio Según las siguientes condiciones A 50 segundos del comienzo de la lucha Anula desventaja Ah, cuando pasan 50 segundos Ahora lo he entendido Le añade una adicional más a todas las habilidades A todas las cosas que te da la verde Que es anula desventaja de afinidad de 5 counts O sea, puedes atacar ese gogeta Que le vas a hacer más daño Vale Después de que un aliado ejecuta un Rising Rush Te agrega una Dragon Ball Bien Y si hay alguno lechadoro batiendo Roba la carta de destreza definitiva O sea, este Esta unidad puede robar dos Ultimates Está muy bien Cuando uno No tiene que ser además el último En quedar en batalla Como pasa con otras unidades Esta Se muere uno Y a continuación Esta entra en juego Y ya tiene esta Carta que la vamos a leer a continuación También es de distancia Como estoy viendo aquí Similar por ejemplo Al Super Vegetta Que salió antes del aniversario Que es una distancia Tipo te tira una bola Y empieza la Ultimates ¿No? Infrige daño explosivo Y al ejecutar daño definitivo Más 20% Durante Test Count Al atacar Anula el Zombie Durante Test Count Daño definitivo Despertar Más 20% Para aliados inamovibles Una vez Eso está muy bien También Para el Red Para hacer de un poquito Las veces de support Daño especial 20% Para aliados de etiquetas GT Powerful opponent O regeneración Y ya está Está muy bien Está muy 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 bien Este tipo de cartas a mi Me gustan Habilidades La main principal Roba la Ultimate 20% de recuperación de salud Y 40 de ki Yo le hubiera metido un 30% De recuperación de salud Creo yo Cancela degradaciones Muy bien Y menos 50 para el enemigo Y resta una Dragon Ball Al rival ¿A qué buffa esto? Pues buffa Ataque de Blast Y defensa física A GT Powerful opponent O regeneración Y además ataque físico Básico Para GT 15% Llegado hasta 38 y 18 Respectivamente Como suele pasar En estas unidades Habitualmente Vale Daño infligido Más 110 Inamovible No parece que ya La gran cosa Visto lo que hemos visto En el aniversario Pero no está mal Daño menos 70% El daño recibido Está bien reducido Velocidad de regeneración De que más 50 Coste de todas las estrellas Menos 5 Velocidad de robo de carta Más una Y te agrega una Dragon Ball Nada más empezar Así que de gratis Va a tirar el Rex and Rush Antes Lo cual está muy bien Y cuando entra en lucha Aparte Y más 20 Daño infligido Más 90 Lo cual ya lo hace Que sea ya más interesante Ese daño de más 200% Daño de elegida Daño de blast Perdón Más 30% Durante 15 counts Anula La infunde Anulación de entrada De integración De habilidad propia Durante 10 counts Es decir Anti cover chain Durante 10 counts Nada más entrar Lo cual lo hace Muy interesante también Anula desventaja De habilidad propia Durante 5 counts 3 veces Lo cual está muy bien Precisamente contra Ojeta Para intentar hacerle Ese daño Que necesitamos hacerle Anula desventaja De habilidad del daño Recibido Durante 5 counts También está muy bien Porque Gogeta No nos va a hacer Tanto daño Vale Todo esto estoy viendo Que es verde Pero está una unidad Muy enfocada Para intentar combatir A Gogeta Para que al menos En esos primeros counts Aguante Lo cual está bien Me parece bien Lo necesita la unidad Es que si no es terrible Se halla las desgracias Un clave del enemigo Lo cual está muy bien Y las destrezas Durante 5 counts No las puede usar Hasta 2 veces Está muy bien Tiene un punto de control De esta unidad Que me gusta Daño infligido Más 20% Durante 5 counts Cada vez que usas Cartas de destreza Física o de energía Muy chulo esto Porque va a hacer Cada vez más daño Y además Influen los siguientes efectos Cuando el enemigo Se encuentra en estado alterado Que eso es muy fácil Porque tiene tanto De buffo que le mete Que esto va a entrar siempre Y es Se halla el azar Un espacio Del carta del enemigo Vale Puede ser simultáneamente Hasta un espacio Y lo impide Durante 10 counts Esta es un porculer espectacular Infunda a todos los enemigos Daño recibido Más 10 Como degradación de habilidad Me parece una cosa espectacular La cantidad de buffo Y de daño Que puede acumular Si sale bien las cosas Con este omega Tiempo de espera Menos 5 Cuando el rival ejecuta Rising Rush O destreza definitiva O despertar Está bien Vale Ya muchas unidades Últimamente la tienen Y me parece correcto Que la tengan Y anula los ataques De destreza singular En el tipo área Cuando te encuentres Ahí está Esto es el tipo área Lo que digamos Pegar con la verde Habitualmente Para pegar en área Lo que hace es Cubrirse Como hace por ejemplo El Gohan Bestia O hace por ejemplo El Gogeta Blue Como por decir Un par de unidades Que se me acaban de ocurrir ¿Vale? Así que guay Tiene cositas defensivas Muy interesantes Y ahora Su segunda parte Tiene cover chains Contra físico Lo cual está bien Con bubble Obviamente O no tan obviamente Porque Gohan por ejemplo Ultimate no lo tenía Mientras seguimos vivos Aumentamos el medidor Tenemos un unique Que cada vez Que agregamos una Dragon Ball Aumenta Como tiene el Goku Kid O como tiene por ejemplo Vegito Super Vegito ¿Vale? Del aniversario ¿Vale? Cuando el medidor único Se consume Se inicia un tiempo de espera De 10 counts El medidor único propio No aumenta durante el tiempo De espera ¿Vale? Vale 10 counts Se 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 ¿Y qué pasa durante Esos 10 counts Que no podemos seguir usándolo? Llega al máximo Si utilizamos una carta De destreza Física o de energía Se consume Y Y más 50 Daño con túnel De explosivo y cortante Menos 15 Para el rival Hasta el final De compo enemigo Velocidad de robo de cartas Más 1 Durante 10 counts Está bien Infunde refuerzo de estado Pero que anula La acción del O sea 10 Anti-coversing Durante 10 counts Muy interesante Infunde al enemigo Potencia de destreza Física o de energía Menos 10% O sea Sus cartas Pegan menos Un 10% Si el medidor único Está al máximo Cuando recibo un ataque De destreza del enemigo Mientras estoy El medidor único Se consume también E infunde los indefectos O sea Ojo a la interesante O te beneficia Cuando tú lo usas Al pegar O te beneficia Cuando el rival Te ataca Y te pega Que es 20% De recuperación de salud El siguiente daño Especial infligido Más 50% Es decir La salud Aumenta la mitad De tu vida Si es un Daño especial Y menos 50 Sella de destreza definitiva Y despertar al enemigo Y la de destreza deseada No puede ser ejecutada 25 counts Muy interesante Infunde los diseños de efectos Cuando recibes un ataque Que provoque que tu salud Llega a cero Si nuestra salud llega a cero Hace el tema de la inmortalidad Que habíamos comentado Que es igual Tenemos 50% de salud Daño más 20% Inamovible Y nos agrega una Dragon Ball En la unidad De verdad me parece Bastante, bastante compensada ¿Qué va a pasar? En PvP Eso lo sabremos Cuando la empezamos a probar Pero de momento Sobre el papel A mí me está gustando Lo que estoy leyendo Vamos rápidamente A ver en qué equipos La podemos meter Ahora mismo Con lo que tenemos actualmente Bueno Ya estamos aquí En la pantalla de equipos Equipamientos Vamos a ver Qué cositas Podemos incluir Obviamente hay cosas Muy obvias Y es un equipo GT Y un equipo GT Ahora mismo Lo normal Es que las unidades Que van a entrar en el meta En ¿Cómo se dice esto? En PvP Tienen que ser Las tres últimas unidades De Que nos ha proporcionado el juego Que es El propio Omega Shenron Obviamente Si os ha salido Si os he dicho Una suerte que os saliera A Gogeta Super Saiyan 4 Y A Ray Shenron Que yo creo que va a ir bien Bastante bien Porque además precisamente La antigogeta Que tenemos en el equipo Estos tres Van a ir bien Eso desde luego No hay ningún problema En que ya esos tres Sean supongo Uno de los titulares Más habituales en el juego Pero, pero, pero Y eso es importante También saberlo Tenemos a Baby Que no va a estar En el En el buffo del PvP Pero Baby me parece Una unidad Muy, muy interesante Ahora mismo Para un equipo de GT Hasta de villanos Pero ahí está Obviamente También está Super 17 Encajaría bien Porque ahora mismo El rojo Es un color Que en el PvP Se puede ver bastante bien Y a partir de ahí ya Pues la unidad de GT Que consideréis Obviamente Creo que la más interesante Puede ser este Goku ¿Vale? Que ya nos estamos yendo A principios de año Con ella Pero sigue siendo una unidad Que va muy bien Va muy bien En lo defensivo Y ahora mismo El azul es un color Que también está Muy fuerte Dado que verdes Se juegan pocos ¿No? Pero ahí está ¿No? Cosita Yo Marcando un equipo titular Si pensáramos En el mejor equipo posible Tendríamos esto Y ahora me faltaría pensar Si tendríamos Zenkais de GT Para dar Y es lo que voy a Vamos a ver Enseguida Dadme un segundito Bueno Tenemos Este entraría Este entra en GT No Este va Buffa Buffa Fusiones Creo ¿Verdad? Bueno Vamos a ver los equipamientos Muy rápidamente Los mejores equipamientos De Mega Senron Como Mega Senron Es guerrero fusionado Este Si pusierais Tres guerreros fusionados En juego Podríamos contar incluso Con el Gogeta Super Saiyan 4 De Zenkai Este entraría Y es un muy buen equipamiento A mi me gusta Pero es condicional Lo entiendo ¿Vale? Este lo ha metido Este nada Como es Blast Este de aquí La ha encajado automáticamente No es el mejor posible Así que vamos a ir Más a tiro fijo A por los que realmente Creo que pueden Venirle bien A esta unidad Si queremos darle Un toque defensivo Este es su equipamiento Y creo que no vendría muy mal Sobre todo con Gogeta De por medio ¿Vale? ¿Qué más? Este da Blast Puede ser Este es el suyo Para mi este es obligatorio Este tiene que ir dentro Más de estas Bueno Esta también puede ir tranquilamente De hecho voy a ponerlo así ¿Vale? Esta ¿Vale? Va a dar Blast De defensa y de ataque Tranquilamente Un más 45 Fresco fresco Yo la metía Sin ningún tipo de problema A la ranura De fácil Eso no es un poco raro Lo sé Lo siento Y luego buscar cositas Que den Blast También Esta no Esta no Y Realmente No hay gran cosa De Blast Para este Omega Yo quizá encajaría Directamente La defensiva Y con esta Yo creo que más o menos Sencillito Podemos encajarlo ¿Qué nos recomienda esto? Sería ahora la pregunta ¿Qué nos recomienda esto? Vamos a ver si Algo de lo que hay aquí Os lo puedo recomendar yo ¿No? 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 Vale Esta de aquí No la recomiendo Porque Buffa a físico No me gusta Esta hemos dicho que sí Esta es de regeneración A ver qué hace esto Daño de... Ah Esta es condicional A arco de las películas Es verdad que da un buen Interesante daño de Blast Pero no me gusta No la recomiendo ¿Vale? Esta es la no despertada Paso Esta sí puede estar bien Pero el daño es inferior A las otras Y Esta Es despertada No, tampoco Nada No me gustan las recomendaciones ¿Eh? Fácil Las tres que estáis viendo En la pantalla Son las tres que Tienes que meterle Fin No tiene más Más historia ¿Vale? Eh... Se me olvida Eso es lo que estaba pensando Vale Hemos hablado del equipo de GT Y los equipamientos Van a ser esos No los tenemos que tocar Ni que mover Pero ¿Y si queremos hacer Otro tipo de equipos? Muy rápidamente Equipo De Regeneración Que no sé si Siempre era juego Regeneración Pero Tenemos A ver Tenemos Tenemos como cositas recientes Espera Te voy a quitar los Zenkai Porque si no Esto va a ser un infierno El poder ver lo que Quiero enseñaros ¿Vale? Regeneración reciente Bueno, aparte del nuevo Obviamente también lo podéis meter ¿Vale? Al Raisenron Baby es regeneración GT y regeneración a la vez Todo en uno ¿Vale? Lo podéis meter tranquilamente Eh... ¿Esto es regeneración? No Perdón Baby no es regeneración Ahora Ahora Eh... Ahora Vale Como decía Baby es regeneración ¿Vale? Por eso está ahí ¿Vale? Y luego tenemos A ver Interesante reciente Pues no hay gran cosa Cel Yanemba Quizás se puede intentar meter Pero como podéis ver El slot Los slots de regeneración Están ahora mismo A un punto bajo ¿Eh? El Kid Buu Podemos meter el Kid Buu Que el Shuzhenkai Ha estado muy guapo Y creo que puede dar guerra Porque es una unidad Que esquiva todo Tranquilamente Eh... Por ahí andaría la cosa Quizás Yanemba Lo dejaba ahí fuera incluso Ahora mismo La verdad De esos cuatro Yo creo que se puede intentar Ver si se puede jugar Regeneración con esto Pero la recomendación Es que no lo hagáis Lo que sí podía hacer es Fusiones Tranquilamente Guerrero fusionado Porque va a buffar Hemos dicho a guerrero fusionado Recordamos ¿Vale? Porque quiero Quiero dejarlo bien claro Y no liarme Por a ver si me estoy confundiendo No, no Buffa a No, no buffa a guerrero fusionado Vale No pasa nada Metedlo Metedlo en un equipo de fusiones Pero lo dejáis como líder ¿Vale? Y si lo dejáis como líder Pues ya Cogeta Bueno Cogeta tiene que estar ahí Y el otro Guerrero fusionado Pues ya podéis meter A los del aniversario Tranquilamente ¿Vale? Yo creo que Se pueden ver Probablemente Potencialmente Esos tres equipos Yo creo Sobre todo GT Yo creo que va a estar muy guapo Porque la gente Tenía ganas de GT Me da a mí la sensación Y yo creo que con esto Ya más o menos Si podéis encauzar equipos Yo mi recomendación Entonces equipo GT Equipos fusiones Y equipos regeneración Por este orden Para este Nuevo Omega Shenron Y realmente Con el equipamiento Que hemos comentado No hay mucho más Que os pueda comentar De la unidad Si habéis tenido la suerte De sacarla Intentad darle Una oportunidad Que yo creo que Merece la pena La verdad No la guardéis Para no usarla Ahora es el momento Y espero que este vídeo De algún modo Os haya servido de algo Y os haya dicho Bueno Pues mira Parece que hay cositas Vamos a ver Vamos a dar cositas Oye Ness A lo mejor Lo podemos probar En este otro equipo Con este otro equipamiento Creo que podéis ir mejor Todas esas cositas Me las podéis dejar En los comentarios Y yo Gustosamente Os diré Todas las contestaciones Que sean necesarias Así que Hasta aquí el videito De análisis chicos Muchísimas gracias Por haber llegado hasta aquí De darle al video Si os ha gustado Suscribíos Para más contenido Desde AcomboLens Aquí en este Vuestro canal Y nos remitimos En un próximo vídeo En una próxima ocasión Chau Chau